qué pasa mancorros como diría mi amiga tigri que hacéis por aquí ocenos inapropiados vamos a darle al último agujerito vamos a meter ahí la llave ocena inapropiadamente para el laboratorio secreto montaña de roca negra como brilla y he vuelto a nacer en los 4 bichos mother mind vamos a ver qué nos das vale draco volcánico cuesta un cristal menos por cada birro que haya muerto ese turno interesting muy interesting mi sagrario interior está protegido por el de defensa más poderoso estos son los nuevos estos son de la expansión de cataclismos estrenación de la vieja uy entonces si son los nuevos hoy 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 que recuerda que recuerda estará concilio de los reyes enanos estos fantasmas bueno vale vamos a ver con nitro hoy no queremos atrás hemos visto la habilidad se activa arcano tron muchas gracias por la información ha sido de gran utilidad me ha sido muy útil darle atrás para volver a ver que vamos a ver chamán por the wind con vuestro permiso me voy a hacer un titillito no fuméis de verdad de corazón os lo digo si me estáis viendo no fuméis es lo peor que podéis hacer en la puta vida no fuméis por favor no seáis gilipollas como yo vamos a ver tótem lechuza venga me quedo con un tótem me queda la lechuza no sé cómo va a tirar así que y la sobrecarga no sé qué es no sé qué es pero no me gusta no me gusta por como ha sonado no me gusta no me gusta no hay menos ah vale qué puta mierda coño en serio me estás diciendo que esto aumenta el daño de hechizos chaval qué hostia a la cabeza sobrecarga for the wind vale pues listo acércate y escucha redirigiendo exceso de energía ¿alguien necesita un manita? what the fuck cuidado cuidado esto esto se está se está desmadrando hermoso esto se está desmadrando listo antes de dopar los robots ni mierdas unidad toxitron activada preparado estamos un poquito en la mierda mierda ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? emitiendo gas me está con table ¿qué es este abuso? no violación extrema que alguien llame a la guardia civil y ya está seriously seriously de seriously pues nada vamos 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 a darle vamos a darle otra oportunidad de tal manera porque hemos untado un poco los hocicos y tampoco nos han salido los lobos y los plastatrones vamos a ver vamos a ver ensayando muertes dramáticas esclavizando enanos por favor sodomizando 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 duendes dobi es un elfo libre por martillo maldito vale el silencio no lo quedamos porque el tío son toca pelotas el sanabot también que rico iniciada matriz de defensa primaria unidad arcano tron activada unidad arcano tron completada que hacer que hacer pues me la juego ahora me comeré un hechizo del copón pero pego a lo grande acércate y escucha redirigiendo exceso de energía soy pequeña pero pego a lo grande ah que rico yo arreglo lo que sé unidad unidad Ah, vale, que este cuenta como robot. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué mierda es esto? ¡Bueno! ¡Desactivando! ¡Dolor de tripa! ¡Listo apagando! ¡Emitiendo gas! ¡En la mierda! ¡Madre mía! ¡Listo! ¡Emitiendo gas! Unidad Magmatrón activada. ¡Conectado! ¡Ven a ver! ¡Hola! 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 ¡Unidad de defensa conectada! ¡Ranque de Arcanotron completada! ¡No! ¡El siguiente es toda la mierda! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué delicioso es todo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Magmatrón! ¡Conectado! ¡Oh! ¿Cómo que... ¡He venido a con mortisquitos! ¿Cómo que otro Magmatrón? ¡Me estás jodiendo, loco! ¡Oh! ¡He vuelto en el despate! ¡Listo! ¡Activando! ¡Portales abiertos! ¡Dos! ¡Metro preparado! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Emitiendo TAS! ¡De arranque de Arcanotron completada! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos un poquito en la mierda Y ya está Y ya está Y ya está Vamos a probar con el cazador A ver qué pasa ¡Detectados intrusos! ¡Que comience la caza! Esto me recuerda a mis tiempos en Enigma Cuando llegamos a este boss y no había cojones a pasárselo Iniciada matriz de defensa primaria Unidad Arcanotron activada Arcanotron completada ¡Activando! ¡Portales abiertos! Acércate y es lucha Unidad Toxitron activada ¡Portales! ¡Portales! ¡Apagando! ¿Qué? ¡Portales! ¡Shantos! ¡Magia detectada! ¡Yo arreglo lo que sé! ¿Le podré silenciar este mierder? La más puta ignominia ¡He venido a tu mordisquito! ¡Estamos en la fucking shit! Unidad, Magmatron, activada ¡Joder! 2, 4, 5 y 12, 17 nos quedamos a 2 Es que me pegue con lo que me pegue y nos quedamos a 2 ¡Qué triste en mi vida! En cuanto tienes 2 cartas 4 de daño, ¿sabes? Nada Bueno, bueno Vamos a probar otra ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales ¡Rexar! ¡No, no, no! ¡Contra sistema de defensa de Omnitron! ¡Omnitron! Detectados intrusos ¡Que comience la caza! No, no Iniciada matriz de defensa primaria ¡No me lo esperaba! ¡Uf! ¡Un expected movement! ¡Qué jugada tan arriesgada! ¡No! ¡Activando! ¡Portades abiertos! ¡Soy pequeño! ¡Pero pego a lo grande! ¡Pero pego y listo! ¡Pero pego! ¡Pero pego! ¡Unidad toxitrón activada! ¡Pero pego! ¡Suscríbete! ¡Pero qué tramposo! Unidad electrón activada ¡Emitiendo gas! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Emitiéndolas! ¡Me cago en tal! Unidad de defensa conectada Arcanotron completada ¿Alguien necesita un manitas? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Emitiendo gas. Electron cargado. ¡He vuelto del despate! ¡Claro! ¡Neeh! Ya está. Me cago en tal... No puedo seleccionar a esbirros en sigilo. Y ya está. ¡Ay! ¿Cómo ganamos a este tipo de rato? ¿Cómo le ganamos? ¿Cómo le ganamos? ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a probar una vez más aquí el... Vamos a ver. Prendiendo fuego a cosas. ¡Qué rico! Pyromania. ¡Se está por el esfuerzo Omnitron! ¡Has visto cómo lo digo yo más rápido! ¿Por qué tienes que dar tanto la palita? Porque eres lento, lento, lento. Bueno. 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 Unidad matriz de defensa primaria. Unidad arcanotrón activada. Arcanotrón completada. Hola. Hola. ¡Activando! ¡Portales abiertos! ¡Estoy listo! Hola. Me cago en tal... Unidad Toxitron activada. La partida no me convence. No me convence. Acércate y escucha. ¡Listo! Unidad Electron activada. Estoy gastando ahí los silenciosos pero a la ligera. ¡Ah, vale! ¡Que no lo he matado! Claro, que ya no está el potenciador de... ¡Bien! ¡Ay, my genius! Lo ha gastado como un... ¡Gilipollas! ¡Bien, Free Club! ¡Qué puto amo eres anormal! ¡La detentan! ¡Alguien detecta un manita! Pues claro. Unidad Magmatron activada. Unidad Magmatron activada. ¡Conectado! ¡Conectado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡No me lo creo! ¡Tengo la bestia! ¡No me lo creo! ¡Unbelievable! ¡Unbelievable! ¡Win! ¡Win para nosotros! ¡A cascarlo! ¡Te he sobrado importantes costes de reparación! ¡Gracias! ¡De nada hermoso! ¡Para eso estamos! ¡Para servir y proteger! Y nos llevamos el Draco Volcánico. ¡A la saca! Que eso luego nos va a venir estupendamente en las ramas en modo heroico. ¡Ah! ¡Hala! Pues ya está. ¡Venga, chavales! ¡Ay! Me despido y espero que no sea la última porque con esta tos que me ha entrado ahora... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!